¡Somos ricos! ¡Claro que sí! ¿Un brindis por eso, grandote? ¡Grandote! ¿Podríamos dejarlo tomarlo? ¡Salud por nuestra alianza! ¡Y nuestro tesoro colectivo! ¡Mondo de Loglug, líder de los piratas! ¡Salud por eso! ¡Y bien pensado! ¡Ese pueblo no tuvo oportunidad! ¡Rally Ransacker, líder de los depredadores! ¡Blister Bloodshed, líder de los punks! ¡Agüita! ¡Aún sigue riéndose! ¡Déjalo él es así! ¡Brick! ¡Bubbles! ¡Etránsito! ¡Etránsito! ¡Oye! ¡Etránsito! 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 ¡Pentri! ¡Hermanito de Brick! ¡Enciende el motor! ¡Tenemos que irnos! ¡Etránsito! ¡Etránsito! ¡Pero qué es eso! ¡Y me interesa averiguarlo! ¡Es hora de rockear! ¡No se pierde! ¡Gran botín, ¿no? Y ya no nos persiguen. ¡Malditas escorias! ¡Los mataré! ¡Oye! ¡Qué buen paseo! ¡Rick! ¿Qué? Ay... ¡Carajo! ¡Fuego! ¡Nos están disparando! ¿Sí? ¿Y ahora qué hacemos? ¡Dispárales! ¡No me pegues! ¡Deja de ponerte histérico! ¡Nos vamos a morir! ¡No! ¡No lo haremos! ¡Pero mira detrás! ¡Fue tu plan ir por el dinero que robaron! ¡Ya sé! ¡Pero sigilosos! ¡Fuimos sigilosos! ¿Esto es sigiloso? ¡Escucha! ¡Eso, Bentley! ¡Acábalos! ¡Ternuritas! ¡Ay, Tieguito! ¡Mi turno! ¡Ay, Tieguito! ¡No, no, 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 no! ¡Fuego! ¡Ey! ¡Un atajo! ¡Eso para nada es un atajo! ¡Tengo una idea! ¡Dame la bazooka! ¡Ah! ¿Qué? ¡Carajo! ¡Se acabó! ¡Ah! ¡Ah! ¿Vamos? ¿Bentley? ¡Miren lo que tenemos aquí! ¡Un par de malditas ratas! ¡Oye, ¿y eso? ¡Cállate, cara de pez! ¡Te cortaré la puta garganta! ¡Devuélveme mi botín pequeño alevín! ¡Ni siquiera es tuyo! ¡Lo robaste de mi pueblo! ¡Mira a tu alrededor, niño! ¡Es cada hombre por su cuenta aquí afuera! ¡Estamos en la cima de la cadena alimenticia! ¡De tu pueblecito! ¡Ahí ya no había nada! ¡Tus subordinados son patéticos! ¡Eso es un pez! ¡Y eso es un bebé! ¡¿En serio?! ¡¿De verdad creíste que tú podrías con nosotros?! ¡¿Piensas que esto es una broma?! ¡Ustedes son unos idiotas! ¡No somos una banda! ¡Ni ellos subordinados! ¡Ellos son mi familia! ¡¿Qué te dije?! ¡Lo logramos! ¡La cadena alimenticia! ¡Ja! ¿Quién está en la cima ahora? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso es mi familia! ¡Oberthrán! ¡No he'll the right! ¡No he'll the right! ¡No he'll the right! Deep inside of me Can't shake the memory Holy ground Pipe it over Pipe it over Pipe it over Dating Gracias.